Música ¿Qué tal username? Luzano, es una foto ¡Luzano! ¡No quiero oírlo, Luzano! ¡Luzano es el que siempre tira gol! Pongase Pongase Gracias 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 Ya me espantó Ya me espantó Ya me espantó No se va a correr Todo bien Mucha gana No se va a gerar No se va a gerar Gracias.